Hola En este video te voy a mostrar como puedes hacer un boceto de unas cafeteras Pero antes te recomiendo realizar el siguiente ejercicio a continuación Sin mas que decir, comencemos Les recuerdo que tenemos unas figuras que traen en el caso de ustedes Ya tienen su esquema lineal abajo Pero como yo no tengo ningún esquema lineal voy a valerme de una cruz O como si fuera un sistema cartesiano Pues para que, casi no se distingue pero no se puede hacer muy fuerte Tenemos cuantos elementos Uno, dos, tres y cuatro Vamos a dibujar Entonces vamos a hacer una linea un poquito mas fuerte en este lado Ahora, en esta parte de aquí Vamos a dibujar la parte de abajo De esta grenca que va a venir mas o menos así Y hay que hacerle de una vez la conformación curva de la parte de abajo Esto tiene como una falda en esta parte Y en la mitad va a tener eso Están viéndola en la linea Entonces aquí, esta de ahí va a tener como si fuera primero un cuadradito Y después de ese cuadrado le damos la linea Y la linea hacia acá Luego esta forma va a venir para adelante así Que forma le podemos poner ahí Un triangulo primero Pero después le vamos a cambiar un poquito esta forma Para hacerla que se vea mas tridimensional Haciéndola así Y ya ahí en la parte de arriba podemos hacerlo Que le hace falta Pues la agarradera que va hacia atrás aquí Miramos una linea que vaya así Proporcional a esto Bajamos Y aquí en la parte de huequito Eso va un poquito oscuro Y se le hace así Asi se ve la tridimensionalidad del objeto Que no hace falta Pues definir esta linea de abajo Para hacer esta forma Asi se va a proceder con cada una De la cafetera Delineamos un poco la parte de afuera Para que dibujo se entienda mejor Y ahora podemos ya ubicar Esto va a tener una sombra para acá Recordándonos de la clase de los trazos Ahora Vamos a ver que Los otros elementos Uno que va a quedar por aquí Otro que va a quedar por aquí atrás Que se va prácticamente a salir De la línea Va a coincidir con este mismo espacio Otro que va a quedar Como a esta altura Fíjense que he usado muy pocas veces borrante Esto va a ser un poquito más cuadradito Y ya tengo Cada uno de los elementos ubicados Yo puedo trabajar entonces ya Con la que está detrás Con esto Que yo tengo que hacer Pues trazar Esa forma de ahí Este tipo de cafetera Hace esto Recuerden que no podemos dejarlo Puro como no lo hacemos Sino que Le cambiamos la forma Y se la modificamos Por la realidad que nosotros queremos Dibujamos un poquito Por la parte de atrás Y hacemos la forma aquí Y la partita de la cafetera Va a venir subiendo Va a hacer esto Va a tener como una línea clarita Y va A subirse Va a ir así Le recordamos que entonces En esta parte aquí Podemos trazar La parte curva Y ahí de una vez Hacerle su doble grosor Y la forma de la tapa En este caso La boquita Para Para que salga el café Va a venir así Parecida a la otra Pero esta va a venir Como hacia adelante Y va a tener como un piquito De cotorra ahí En esa parte Y entonces eso va a ser así Como medio curvo Igual aquí Y esto como si fuera Han visto los dinosaurios Unos dinosaurios Que tienen como una cabecita así Son de esa forma Como de dinosaurio De alien No sé Hacia atrás Que son de esta cafetera Que guardan el café caliente O que tú le echas frío Y se quedan con el frío Ahí Conservando la temperatura Por lo regular En los colegios Y en sitios donde la gente Trabaja Se llevan de ese tipo De cafeteras Que no son convencionales No son como la cafetera Normal ¿Verdad? Son Guardan el calor Hay alguna Que sirve como Colador de café Y también como Recipiente Aquí Hay como un reflejo De eso Y también Hay como una ligera sombra Para acá Esto también Tiene como un reflejo De la otra Ahí Y ya tenemos El boceto De esa Listo Salud Hay otra Ah bueno Esto también Lleva como una ligera sombrita De este lado Y también Nos faltó La forma De la tapa De aquí Miren como yo me puedo ir Del otro dibujo Para este Y no me afecta En la proporción Para nada Mejor me ayudo Salud Pero salud Yo le estoy diciendo Salud Están viendo Están viendo Que se le dedica Tiempo A dibujo Hay gente Que quieren hacer Lo dibujo En cinco minutos Todo esto Y ya está De aquí Y ya está Por ahí este es un poquito más fácil ya porque hay cosas que está escondido de él y es más tubular se sube aquí y hace así viene quedando con una doble raya y de aquí de esta parte que sale y tiene la garradera no tiene como un hueito así ahí ahí le hacemos el doble grosor esto aquí tiene como una forma de cúpula así pero lo han visto este tema de aquí ¡Gracias! 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 Y ahí le hacemos la línea de forma Ya no queda el último En el último, vamos a comenzar por la parte de arriba Aquí le hacemos un circulito así Recuerden que aquí va a estar ubicado más o menos la forma de la... de la agarradera Esto lo hace más o menos así Va a hacer esto Ahí va a bajar como con una faldita La forma de arriba, el piquito va a salir así ahí Eso va a tener esa forma así ahí Se va a ir por aquí arriba Lo tiene como una agarradera así ¡Gracias! 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 Así no se quedan planas las formas ¡Gracias! 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 Y creo que ahí lo tenemos todo Ahí están todos los energéticos Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que le haya servido para mucho Recuerden darle like al vídeo Suscribirse a mi canal Y si quieres hacer algún aporte, deja tu comentario Y recuerda, lo esencial es invisible a los ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!